Hasta ahora las cosas están saliendo bien, como me preparé con mi preparador físico, aunque cuando anduve por la gira ahora que tuvimos fuera de aquí de nuestra provincia, no estuve muy bien porque estaba haciendo una cosa mal en la técnica de bateo, entonces el preparador físico me lo empezó a corregir y ya estamos más o menos saliendo en los juegos que estamos echando ahora aquí en nuestra tierra. ¿Esos fildeos son naturales tuyos? Eso se debe a toda mi carrera deportiva, desde que empecé a los 12 años en el deibolito siempre me gustó ser así, fuerte, jugarle fuerte a la pelota, cada vez que podía tirarme me tiraba, aunque cuando empecé era pitcher, no era jugador, empecé como pitcher, pero después me gustaba batear y pasé a ser jugador. Cuando me incorporé a la EIDE y entonces ya siempre en las prácticas practico los fildeos eso para que después en el juego puedan salir. ¿Pronósticos para el equipo? A todos los aficionados que siempre nos siguen y a todas las peñas y todo, les mando el simple que nos sigan apoyando, aunque el equipo ande mal, siempre nos apoyan porque siempre nos hace falta el apoyo de todos porque así el equipo sube la autoestima y jugamos mejor porque cuando sabemos que el pueblo nos está apoyando, aunque estemos en malos momentos, este equipo sabe sacar esas garras. ¡Gracias! ¡Gracias!